...sobre el universo. ¿Pero qué sucede cuando se formulan preguntas sobre muchas de nuestras creencias fundamentales? Un misterio que no tiene explicación. Un enigma que desafía la razón. Una respuesta sorprendente e inesperada. Encontrar ese misterio en forma directa puede cambiar su vida para siempre. Cara a cara con los grandes acertijos de todos los tiempos, los más profundos misterios del mundo tocarán su vida de formas que usted jamás imaginó que fuera posible. Encuentros con lo inexplicable. Según una encuesta Gallup, 12 millones de personas en los Estados Unidos solamente afirman haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Se han escrito innumerables libros y artículos sobre este fenómeno. Las historias parecen ser demasiado increíbles para ser verdad. Y muchas tienen como prueba que la muerte no es el fin. Y que en realidad, podría ser un nuevo comienzo. La historia de Danion Brinkley sobre su experiencia cercana a la muerte es un caso oportuno. Y es tan fantástica que es mejor que sea contada por su propio protagonista. Había un ruido de campanas mientras el túnel se movía y me rodeaba. Y luego, de pronto, ya no estaba Sandy llorando. No había paramédicos asistiéndome. Solo estaba yo en ese hermoso túnel. Miré hacia adelante, hacia donde estaba la oscuridad. Allí había una luz y comencé a moverme hacia ella lo más rápido posible. Me movía sin las piernas a una alta velocidad. Adelante la luz se hacía cada vez más intensa hasta que alcanzó a la oscuridad y me dejó parado en un paraíso de luz brillante. Era la luz más brillante que jamás había visto. También era relajante para mis ojos. Miré hacia la derecha y pude ver una figura plateada que aparecía como una silueta a través de la niebla. Cuando se aproximó comencé a sentir un profundo sentimiento de amor que abarcaba todos los significados de la palabra. A medida que el ser de luz se acercaba, los sentimientos de amor se iban intensificando hasta que se convirtieron en algo tan placentero que casi no se podía soportar. Tenía la sensación de que estaba perdiendo densidad. Miré mi mano y mi pecho. Eran translúcidos y brillaban mientras se movían con la fluidez del agua de los océanos o como la de la seda ondulando en una suave brisa. El ser de luz se paró justo delante de mí. Mientras observaba su esencia, pude ver prismas de color como si estuviera compuesto de miles de diminutos diamantes y cada uno emitiera un color del arco iris. Este ser me rodeó y mientras lo hacía comencé a experimentar toda mi vida, a sentir y ver todo lo que me había sucedido a lo largo de ella. La profunda intensidad de la experiencia cercana a la muerte es evidente no solo en la descripción del hecho en sí, sino en el efecto que tiene sobre la persona que la vive. El Dr. Michael Sabon es un respetado cardiólogo cuyos estudios científicos sobre experiencias cercanas a la muerte están abriendo la puerta de este misterioso mundo. Mucha de esta gente, después de haber tenido una experiencia cercana a la muerte, se convierte en una persona totalmente diferente. Adopta nuevo estilo de vida, nuevos intereses y muchas veces creencias religiosas. Por lo tanto, puede ser un suceso que le cambia la vida. El propio Brinkley admite haber sido una persona egoísta y colérica antes de su experiencia cercana a la muerte. Después de ella sintió que le habían dado una segunda oportunidad y un mensaje de amor para compartir con el mundo. ¿Fue este cambio de actitud el inevitable resultado de una revelación supernatural? ¿O existe una simple explicación médica para lo sucedido? Sabemos que las drogas, no solo las alucinógenas como el LSD, sino incluso las drogas usadas para la anestesia quirúrgica, pueden precipitar la llamada experiencia cercana a la muerte, aún cuando la persona no está cerca de la muerte. No hay razón para pensar que las experiencias cercanas a la muerte no son válidas por el uso de drogas, ya que muchas tienen lugar sin usar ningún tipo de drogas, como por ejemplo los accidentes. Por tanto, no se puede justificar algo diciendo que se debe a las drogas cuando no hay drogas involucradas. Otra explicación común para las experiencias cercanas a la muerte es que son el resultado de una falta de oxígeno en el cerebro, un estado conocido como hipoxia. Algunos investigadores han tratado de descubrir, mediante el uso de computadoras, cómo debería ser una típica imagen visual de alguien que está padeciendo una falta de oxígeno en el cerebro. Y descubrieron que, supuestamente, lo más probable es que tengan una visión oscura con una pequeña luz blanca en el centro, cuyo tamaño aumenta gradualmente hasta llegar al punto donde finalmente la persona se siente bañada por completo por una luz blanca y brillante. ¿Es el fenómeno de la experiencia cercana a la muerte simplemente una alucinación causada por los efectos secundarios de drogas o quizás una falta de oxígeno en el cerebro? Los escépticos dicen sin dudarlo que este es el caso. ¿Pero están teniendo en cuenta todas las evidencias? Además de una luz brillante y tranquilizadora, muchas personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte cuentan que también se sintieron apartadas de su propio cuerpo. Esto les permitió observar detalles sobre las cosas que sucedían alrededor de ellos, aunque supuestamente estaban muertos. ¿La experiencia fuera del cuerpo es también parte de una compleja alucinación como sostienen los críticos? Los expertos que han estudiado el fenómeno creen que esa explicación no es suficiente. Una teoría que explica las sensaciones que la gente tiene durante una experiencia cercana a la muerte es que están teniendo alucinaciones o que quizás están como en un estado de sueño. Sin embargo, hay algunos aspectos que esta teoría no explica muy bien. Uno es la sorprendente sensación de realidad y el significado espiritual que dura meses o años, a diferencia de la mayoría de los sueños o alucinaciones. Otro es la habilidad para ver sucesos, que la persona que los experimenta no podría haber visto cuando estaba inconsciente. En mi primer estudio a principios de los años 80 participaron 116 pacientes. Se estudió la experiencia cercana a la muerte desde un punto de vista médico y científico. Y lo más importante de mi hallazgo fue que la experiencia fuera del cuerpo aparentemente era real, en la que se observaban detalles precisos que después podían ser comprobados una vez investigados y comparados con los registros médicos. La alucinación producida por la carencia de oxígeno es una percepción de irrealidad. En mis dos estudios, lo que pude mostrar es que las personas durante una experiencia fuera del cuerpo, durante el tiempo que están físicamente inconscientes, perciben la realidad. Por lo tanto, si es la realidad, perciben cosas que pueden ser documentadas en registros médicos u otras fuentes de información. Entonces, no es una alucinación y no es consecuencia de falta de oxígeno. Uno de los ejemplos más convincentes de una experiencia fuera del cuerpo y cercana a la muerte es el de Pam Reynolds. A los 35 años le diagnosticaron una aneurisma cerebral que amenazaba su vida. Su única esperanza era que le practicaran una operación muy inusual. Para salvarle la vida, los médicos tendrían que drenar la sangre de la cabeza de Pam Reynolds. Además, bajarían su temperatura corporal a 15 grados, sus latidos y su respiración cesarían por completo y sus ondas cerebrales serían planas. Los médicos que realizaron este intenso procedimiento lo han apodado pausa, ya que prácticamente Reynolds estaría muerta. ¿Pero lo estaba? El proceso de la muerte, científicamente, ahora es conocido como un proceso y no como un punto en el tiempo. Comienza con una realidad normal donde uno está despierto y termina con una muerte irreversible. Durante este proceso, el cuerpo muere en diferentes etapas. El problema que tenemos como científicos y médicos es determinar cuándo realmente está muerto el cerebro, es decir, cuándo la persona está realmente muerta. En el caso de Pam, una de las principales preocupaciones del cirujano eran los ataques acompañados de convulsiones. Para tomar precauciones con respecto a eso y otras complicaciones, el cuerpo y el cerebro de Pam fueron ampliamente instrumentados y monitoreados, lo que hace que lo que sucedió después haya sido aún más intrigante. Pam Reynolds tuvo una experiencia cercana a la muerte muy intensa en un momento en el que no había registrado ninguna actividad de ondas cerebrales ni actividad en el tallo cerebral. Esto elimina la posibilidad de que fuera provocado por una convulsión, ya que durante la experiencia no registró ningún ataque acompañado por convulsiones en el electroencefalograma. Además, tenía tapones en ambos oídos, así que no pudo escuchar lo que se estaba discutiendo en la sala de operaciones. Y ella puede recordar las discusiones exactas que se llevaban a cabo en el momento que estaba teniendo la experiencia. Bien, voy a entrar. Apresúrense. Pero quizás la evidencia más convincente en el caso de Reynolds es el detalle con el que Pam pudo describir una herramienta quirúrgica en particular. Durante su experiencia fuera del cuerpo, Pam vio una herramienta que más tarde diría que se parecía a un cepillo de dientes eléctrico con una ranura. También advirtió que la herramienta tenía hojas intercambiables. Estas eran guardadas en algo que parecía la caja de una llave de boca tubular. ¿Cómo pudo Pam describir con tanta precisión los detalles de lo que sucedió en la sala de operaciones cuando supuestamente estaba muerta? ¿Pero esto prueba que las experiencias cercanas a la muerte nos ofrecen echar un vistazo dentro de una nueva realidad que existe más allá de la tumba? ¿Y si así es, esa realidad siempre está llena de luz y belleza? ¿O es posible que haya oscuridad y miedo esperándonos del otro lado? La mayoría de las experiencias cercanas a la muerte relatadas son sucesos agradables y apacibles llenos de luz y amor. Pero ese no fue el caso de Hobert Storm, quien cree que literalmente fue al infierno y volvió y vivió para contarlo. Antes de su experiencia cercana a la muerte, Hobert Storm siempre se había considerado un libre pensador. También era un admitido ateo. Para él, creer en Dios era absurdo, pero todo eso cambió durante un viaje a París en 1985. Howard y su esposa Beverly se estaban preparando para regresar a casa cuando él comenzó a tener terribles dolores de estómago. ¿Por qué no te recuestas? Veré si puedo llamar a un médico. A Storm le diagnosticaron una perforación en el intestino delgado. Le dijeron que su caso era urgente y que debía ser operado en una hora. Pero eso no fue lo que sucedió. Las horas pasaron. Howard y su asustada esposa no hablaban francés y no comprendían por qué aún no lo habían operado. La agonía de su estado debilitó a Howard. Sabiendo que estaba cerca de la muerte, se despidió de su esposa y se quedó dormido. cuando abrí los ojos vi que estaba parado junto a la cama y parecía imposible porque me había muerto solo un momento antes. Luego vi a Beverly, mi esposa, sentada en la silla que se hallaba frente a mí del otro lado de la cama. Traté de hablarle. Todo está bien. Estoy bien. Estoy aquí. Podemos irnos. Pero ella actuaba como si no pudiera verme ni oírme. Entonces grité, cariño, ¿puedes oírme? Y no pasó nada. Yo me sentía más vivo que en toda mi vida y ella me ignoraba como si yo no estuviera allí. Y luego oí voces que me llamaban desde afuera de la habitación. Estas personas que estaban afuera me decían, apresúrate, ven con nosotros. Hace mucho que te estamos esperando. ¿Quiénes son ustedes? Les pregunté una y otra vez quiénes eran, pero insistieron tanto en que debía ir con ellos que lo hice suponiendo que me iban a llevar a que me practicasen la operación. Seguí a estas personas que me habían rodeado y que me estaban llevando hacia una niebla cada vez más espesa y oscura. Me asusté mucho, pero ellos insistieron en que avanzara un poco más en esa oscuridad circundante. Comenzaron a empujarme, a jalarme y a gritarme. Yo me defendí como pude. Había docenas de ellos, quizás cientos de miles. No podía distinguir porque estaba muy oscuro. Para mi horror y mi aversión estaban despedazándome, mordisqueándome y arañándome, consumiéndome. Se reían y burlaban de mí y cuanto más me lastimaban, más lo disfrutaban. Mientras yacía en el piso en posición fetal tratando de protegerme de sus patadas, de su ser de Dios. Y pedimos dos besos más. Traté de recordar lo que rezaba cuando era niño y me salieron frases mezcladas del Salmo 23. El juramento de la verdad a la bandera y el Padre Nuestro. Solo partes de ellas que pude recordar, pero la gente que me rodeaba odiaba que se hiciera cualquier mención de Dios. Las criaturas que habían estado atormentándome retrocedieron hacia la oscuridad y me dejaron solo durante mucho tiempo para que reflexionara sobre mi vida. Y en el peor momento de mi desesperación pensé en cuando era niño y creía en alguien más que en mí mismo. Creía en Jesús. Entonces grité, Jesús, por favor, sálvame, sin saber si era real o no. Y en la oscuridad apareció una tenue luz y un ser de luz blanca, enorme y bello se acercó hacia mí. Fui levantado por el ser de luz y pude ver que todas las heridas que tenía en mi cuerpo se curaban en segundos. Nunca en mi vida había experimentado un amor tan perfecto, tan incondicional y total y supe con certeza que ese era el Jesús en el que había creído cuando era niño. Me sacó de ese horrible lugar que ahora sé que era el infierno y comenzamos a acercarnos al cielo. Con Jesús y los ángeles que Él mandó llamar para nosotros repasamos mi vida desde el principio hasta el fin y fue muy perturbador ver muchas de las cosas negativas que había hecho en mi vida pero lo que lo hizo tolerable fue saber que Jesús, los ángeles y Dios me amaban a pesar de las cosas malas que había hecho en mi vida y que podía ser perdonado. La experiencia cercana a la muerte de Howard Storm fue increíble pero él está convencido de que fue real y los cambios que tuvieron lugar en su vida desde ese momento la confirman. Storm dejó de ser ateo y adoptó el cristianismo. Incluso hizo un seminario conciliar y se convirtió en pastor pero no a todos les sucede lo mismo. Mucha gente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte se lleva un mensaje que es muy diferente al cristianismo uno de amor universal y aceptación sin la amenaza de la rendición de cuentas de nuestros actos o el juzgamiento que la Biblia nos enseña. ¿Por qué las experiencias cercanas a la muerte son tan similares y sus interpretaciones tan diferentes? ¿Cómo podemos juzgar la autenticidad de los mensajes recibidos? ¿Y podemos confiar en los seres de luz que han aparecido ante tanta gente? En mi estudio a personas que tuvieron una experiencia cercana a la muerte algunos dijeron haber visto un ser de luz que interpretaron automáticamente que era Jesucristo pero ese ser nunca se identifica esa identificación es dejada a cargo de la persona en realidad muchas personas han contado que tuvieron experiencias cercanas a la muerte desagradables durante las cuales vieron un ser de luz que emanaba maldad de algún modo la persona sabe que ese ser es Satanás otros lo han llamado el ángel de la muerte y la Biblia lo constata en la segunda carta a los corintios capítulo 11 versículo 14 el apóstol Pablo nos dice que el propio Satanás se disfraza de ángel de luz y que sus servidores se disfrazen de servidores de la justicia teniendo en cuenta esto la identidad de estos seres se convierte en algo muy problemático hablando en términos bíblicos hay ángeles caídos y Satanás está al mando de ellos y también hay ángeles buenos que están en la legión de Dios yo creo que ambos tipos de ángeles se encuentran presentes durante la experiencia cercana a la muerte y por eso debemos ser muy cuidadosos sobre cómo interpretamos lo que vemos durante partes trascendentales de esta experiencia lo que significa y el mensaje que nos da el hecho de que estas experiencias frecuentemente contradigan la visión que tiene la Biblia sobre la muerte me hace dudar es por eso que pienso que algunas experiencias cercanas a la muerte son visiones falsas su significado se intensifica porque ocurren en un estado alterado pero su mensaje es tan contradictorio a la Biblia que podría ser de Satanás las experiencias cercanas a la muerte son una experiencia espiritual o una ilusión fisiológica los mensajes transmitidos durante estos eventos están llenos de verdades o de mentiras ¿hay alguna clave para develar el misterio? lo que le diría a una persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte es que es una fuerte experiencia espiritual que el énfasis en Dios que sacan de ella es real pero que necesitan ir a la Biblia para entender lo que significa qué camino deben recorrer a partir de ese momento la experiencia cercana a la muerte es omnidireccional los puede enviar por muchos caminos diferentes y muchos son incorrectos por lo tanto creo que nuevamente nos lleva hasta las sagradas escrituras hasta la Biblia para saber cuál es el camino hacia la vida real después de la muerte a pesar de los mensajes espirituales que contienen las experiencias cercanas a la muerte o quizás debido a ellos muchos cristianos se rehúsan a aceptarlas como reales pero podría haber un fundamento bíblico para estas historias pienso que tenemos un ejemplo de una experiencia cercana a la muerte en la segunda carta a los corintios capítulo 12 cuando Pablo fue al tercer cielo mucha gente piensa que esa experiencia tuvo lugar durante su segundo viaje misionario fuera de la ciudad de Listra cuando fue apedreado y abandonado para morir al principio él dijo estuvo en el cuerpo o fuera de él no lo sé Dios lo sabe dijo eso dos veces eso es muy característico de la forma en que se siente la gente cuando está teniendo una experiencia cercana a la muerte y siente como si estuviera fuera de su cuerpo físico luego de eso Pablo fue al tercer cielo vio revelaciones y dijo que ningún hombre era capaz de describirlas adecuadamente cuando regresaba nuevamente pienso que esto se refiere a una experiencia cercana a la muerte que él tuvo las explicaciones religiosas para la experiencia cercana a la muerte abundan pero la ciencia está basada en la objetividad y en un esfuerzo por aprender más sobre este misterioso fenómeno se han llevado a cabo varios estudios científicos pero qué tan objetivo se puede ser cuando se evalúa una experiencia cercana a la muerte si uno tiene tal experiencia no será interpretada a través del prisma de su propia historia en otras palabras simplemente vemos lo que queremos ver la respuesta a esa pregunta podría encontrarse en un estudio llevado a cabo por el investigador Kenneth Ring recientemente realicé un estudio en el cual entrevisté a 31 personas ciegas acerca de sus experiencias cercanas a la muerte incluyendo algunas que eran ciegas de nacimiento estas personas relataron las clásicas experiencias y lo más interesante fue que el 80% de ellas contó que pudieron ver cosas de este mundo que no podrían haber visto y que sabemos que realmente vieron pues tenemos evidencias independientes que respaldan sus afirmaciones las descripciones de testigos presenciales ciegos finalmente pueden proporcionarnos pruebas concluyentes de que las experiencias cercanas a la muerte son reales y si lo son ¿cuál es su mensaje fundamental? el doctor Michael Saban cree tener la respuesta opino que el mensaje de una experiencia cercana a la muerte es que hay algo además de nuestra realidad física hay un reino espiritual también creo que hay un mensaje de Dios que hay un Dios es similar a la revelación general que vemos en el primer capítulo de la carta a los romanos que escribió Pablo en el Nuevo Testamento que la ley de Dios está escrita en el corazón de todos los hombres y pienso que la experiencia cercana a la muerte hace que la persona tome conciencia de eso en el momento en que está en el proceso de la muerte hasta el día de hoy no hay evidencias científicas que nos permitan simplemente explicar el fenómeno de la experiencia cercana a la muerte quizás es por eso que el mensaje espiritual de la experiencia cercana a la muerte parece resonar tan fuerte en la gente de todo el mundo y aún la ambigüedad de esa experiencia sigue siendo inquietante ¿qué podemos esperar cuando nos morimos? ¿seremos abrazados por un hermoso ser de luz que podría ser el propio Dios? ¿o seremos embaucados por un ángel de la oscuridad empeñado en destruirnos? solo una cosa es segura todos los días la gente se muere por descubrirlo por cientos de años los historiadores y arqueólogos pueden discutir sobre quién construyó las grandes pirámides y cómo lo hizo es posible que la respuesta pueda encontrarse no en una antigua tumba egipcia sino en una maravillosa atracción turística de la actualidad ubicada en la Florida que se llama Castillo de Coral de apenas un metro cincuenta y dos de altura y con un peso menor a los cuarenta y cinco kilos un hombre llamado Edward Litz-Kalning parece haber realizado la hazaña hercúlea de excavar cortar mover y levantar mil cien toneladas de roca de coral ¿puede haberlo hecho él solo? Ed Litz-Kalning dijo que sabía los secretos de cómo fueron construidas las pirámides de Egipto y creo que su afirmación fue correcta de alguna manera Litz-Kalning encontró de casualidad algún mecanismo que solo sabían los arquitectos de la antigüedad y usó ese conocimiento para hacer flotar enormes piedras de coral aparentemente Litz-Kalning dedicó su vida entera a este proyecto ¿fue una obra de amor? ¿por qué siempre trabajó solo y por la noche? ¿cuál fue el gran descubrimiento que se esforzó tanto por guardar? el castillo de coral es quizás el misterio más intrigante de América al igual que las grandes pirámides de Egipto no debería estar allí pero está y todos los días recibe visitantes en sus inusuales confines y su increíble historia el epicentro del misterio del castillo de coral es el propio Ed Litz-Kalning ¿quién fue? ¿por qué abandonó Latvia? ¿y cómo finalmente acabó tan lejos en la Florida? ¿y hay evidencias de que la historia que Litz-Kalning les contó a los visitantes sobre sí mismo y el castillo no fue toda la verdad? Ed Litz-Kalning nació en Latvia en 1887 allí se preparó como oficinista y también como albañil en 1912 a los 26 años se comprometió con su novia de 16 Agnes Kaff el día antes de la boda ella decidió cancelarla y le dijo a Ed que era demasiado viejo y pobre para casarse con ella abrumado por ese repentino rechazo Ed dejó Latvia ese mismo año y finalmente terminó en la Florida construyó el castillo de coral para que fuera su futuro hogar el de Agnes y el de sus hijos en el programa creacionó de Ripley llamaron a esta mesa para festines de enamorados la muestra de amor más grande del mundo Ed llamó a esto la gruta de los tres osos en donde jugarían los niños y creó este rincón del arrepentimiento donde podría castigarlos hay una carta de Andres Tavro quien investigó la vida de Ed en Latvia él cuenta una historia diferente conocí a sus parientes encontré un documento y una vieja fotografía de él en pocas palabras los descendientes de Ed insisten en que durante el levantamiento de 1905 y 1907 él fue un guardia armado que estaba en contra del SAR y abandonó Latvia debido a la represión de la policía secreta de este si Litz Kalning conservaba un perfil bajo sobre su pasado podemos confiar por completo en sus explicaciones sobre cómo movió y levantó piedras de coral que pesaban hasta 30 toneladas y por qué Litz Kalning mantendrá en secreto sus verdaderos métodos de construcción una persona que conoció a Ed recuerda haberle preguntado cómo lo había hecho Ed siempre pareció un poco impreciso sobre cómo abordó la tarea de mover las enormes toneladas de roca pero me contó que él entendía todas las leyes de peso y palanca para explicar cómo logró mover las enormes piedras Ed siempre le decía a la gente he descubierto los secretos de las pirámides he descubierto cómo los egipcios y los antiguos constructores de Perú Yucatán y Asia con herramientas primitivas solamente levantaron y pusieron en su lugar bloques de piedra que pesaban muchas toneladas si damos por sentado que Litz Kalning y los constructores de las pirámides usaron los mismos métodos y herramientas basándose en las habilidades de Ed solo se deben haber necesitado unos 4.700 trabajadores para construir la gran pirámide en lugar de los 20.000 a 100.000 que se estiman esta fotografía parece mostrar a Litz Kalning utilizando un elevador de cadena sobre una estructura de trípode para levantar los bloques de coral en realidad mucha gente que conoció a Ed creía que había movido esos bloques con herramientas simples y convencionales aunque nadie realmente lo vio trabajando para verificar los métodos de construcción de Litz Kalning tendríamos que repetir los aspectos más difíciles de la tarea quizá haya logrado levantar los bloques de 6 toneladas para la pared con herramientas mecánicas convencionales pero eso no explica cómo levantó el obelisco de 23 toneladas especialmente este bloque de 30 toneladas y esta pared el solo y únicamente con un elevador de cadena de 10 toneladas uno de los aspectos más asombrosos de este misterio es su completa accesibilidad después de todo el castillo está abierto al público entonces ¿ha tratado alguien de mover alguna de las estructuras de Litz Kalning con herramientas convencionales o intentado deducir cuántas personas se necesitarían para hacer el trabajo? uno de los trabajos más admirables de Ed es una puerta de 9 toneladas está también balanceada sobre el antiguo eje de una rueda que increíblemente se abre al tocarla con un solo dedo en 1986 para reparar la puerta en el castillo de coral contrataron a 6 hombres con una grúa de 20 toneladas para mover la puerta y repararla luego de repararla la puerta no quedó tan bien balanceada y posicionada como cuando él la había construido y puesto en su lugar entonces ¿cómo lo hizo Litz Kalning? ¿y cuánto quería que supiera el mundo? ¿podemos descubrir algún indicio de sus métodos secretos de construcción en las hojas y folletos que escribió? en este folleto sobre corriente magnética Litz Kalning dijo que toda la materia estaba compuesta por imanes individuales él creía que los imanes del medio de la tierra que traían objetos que tenían imanes con polos norte y sur causaban la gravedad ¿es posible que Litz Kalning de alguna manera hubiera deducido cómo eliminar la gravedad utilizando sus ideas no convencionales sobre la naturaleza de toda la materia? pero un mundo sin ley de gravedad ¿no es algo imposible? me desconcertaba la naturaleza de la antigravedad hasta que un colega me pidió que la describiera yo dije que era un medio a través del cual podían ser levantados los objetos si como él afirmaba todas las cosas toda la materia estaba compuesta por imanes individuales ¿podrían las conocidas propiedades de los imanes explicar la gravedad? luego comencé a especular con que él estaba produciendo antigravedad simplemente cambiando los polos magnéticos en sus bloques de coral para que coincidieran y por consiguiente repelieran la polaridad magnética de la tierra el volante del cobertizo de herramientas de Liskalning consistía de barras imantadas puestas en cemento está montado sobre un eje de leva pero esta fotografía lo muestra con la mano en la manivela y quizá no represente toda la operación es posible que hubiera un motor alternativo unido al cigüeñal para que él pudiera irse y dejar el volante funcionando también creo que se convirtió en parte de un radiotransmisor esta foto de Ed Liskalning trabajándolo muestra levantando una piedra de coral con su elevador de cadena sobre un trípode de madera este trípode estaba hecho de viejos postes telefónicos con una pequeña caja de madera sobre él de esa caja salía un hilo telegráfico que va hasta el suelo lo que había en la caja es un misterio pero pienso que contenía sintonizadores de radio como los hallados en el cobertizo de las herramientas en esta otra Ed está parado sobre los travesaños del trípode podemos ver que los escalones en uno de los postes ascienden hasta la pequeña caja parece que Liskalning necesitaba tener acceso a ella mientras estaba trabajando para ajustar los sintonizadores imanes volantes motores alternativos transformadores trípodes con misteriosas cajas y sintonizadores de radio como encajan las piezas de este rompecabezas y podría la respuesta ser una forma de desafiar a la gravedad y un maravilloso fin para la crisis energética según los informes cada vez que alguien iba al castillo y llamaba la cantidad correcta de veces para poder entrar Liskalning tapaba sus herramientas antes de salir a hablar con la persona ¿por qué era tan reservado sobre cómo movía las enormes piedras de coral? la gente también decía que tenía un sexto sentido para detectar si alguien lo observaba en secreto y de inmediato dejaba de trabajar y simplemente deambulaba haciéndose el distraído hay un modelo mental lógico llamado síndrome de colocador de Texas italiano no dejaban que nadie los observara porque estaban protegiendo sus secretos comerciales yo creo que Liskalning tenía ese tipo de modelo mental Ed Liskalning eran tan reservados sobre sus métodos de construcción y sobre sí mismo que hasta usaba un código secreto en sus escritos en sus escritos sobre corriente magnética propone una serie de experimentos utilizando imanes quizá estos experimentos son una clave importante para comprender cómo él utilizando la antigravedad movió los bloques de coral pero podemos buscar en otra parte evidencias de que Ed en verdad dedujo cómo eliminar o minimizar los efectos de la gravedad algún vecino penetró la pared de silencio y realmente sorprendió a Ed una leyenda dice que había unos niños espiando a Ed sin ser detectados y vieron que hacía flotar los bloques de coral en el aire como si fueran globos de hidrógeno también se informaron otros incidentes en 1936 Liskalning decidió mover su castillo original ubicado en Florida City Ed la llamó Rockgate hasta Homestead según se dice para evitar que su privacidad fuera amenazada debido a una subdivisión que se iba a hacer en las cercanías desarmó el castillo y llevó piedra por piedra a Homestead donde se encuentra en la actualidad por primera y única vez Liskalning pidió ayuda para moverlo de un viejo camión que tenía hacía que el conductor dejara el camión vacío y regresara la mañana siguiente para transportar hasta Homestead la carga completa de las pesadas piedras de coral pero una vez el conductor regresó inesperadamente luego de solo 30 minutos para su sorpresa encontró que el camión estaba cargado de varios bloques que eran enormes el conductor recordó era imposible apilar esos bloques en menos de 30 minutos incluso con una grúa de vapor y él solo contaba con un aparejo y un elevador de cadena y aún así allí estaban apilados como leña cuando el camión movió el obelisco de 23 toneladas Liskalning le dijo al conductor que iba a levantarlo y posicionarlo a la mañana siguiente y cuando el conductor regresó el obelisco ya estaba erguido pero por qué Liskalning se tomó el trabajo de mudar el castillo completo 16 kilómetros desde Atlantic City a Homestead Florida había una razón además de un posible proyecto de urbanización cerca del castillo y la ubicación actual del castillo contribuye a su misterio algunos investigadores creen que hay una cuadrícula energética que está formada alrededor de toda la tierra un dibujo invisible de líneas de energía que concentran puntos de energía electromagnética en donde se cruzan estas líneas de algún modo Liskalning se enteró de los secretos de esta cuadrícula energética y el castillo de coral es un punto energético oí que él tenía un mapa de los puntos magnéticos de energía de la tierra Wright Stoner en su libro el enigma del castillo de coral sugiere que Liskalning mudó el castillo original a Homestead no debido a que iban a construir viviendas sino porque a causa de un error de agrimensura el castillo se ubicó equivocadamente a 15 kilómetros del campo energético el capitán Bruce Cathy piloto comercial y autor es considerado el principal experto del mundo en el tema de la cuadrícula energética recientemente he estado trabajando en mi computadora con la posición del castillo de coral utilicé un programa que hemos desarrollado nosotros y encontré que hay una clara conexión con las fuerzas gravitacionales y también con el campo magnético de la tierra por lo tanto es obvio que Ed sin dudas sabía algo sobre la teoría de la relatividad de Einstein y los campos unificados estaba más adelantado de lo que pensaba todo el mundo no era tonto él sabía algo hay otras anomalías y monumentos conocidos sobre esta cuadrícula energética incluyendo Stonehenge sobre la llanura de Salisbury en Inglaterra y las pirámides y la esfinge en la meseta de Giza interesantemente muchas preguntas rodean la construcción de estos enormes monumentos y cómo fueron construidos con la tecnología primitiva de la antigüedad Ed Litz-Kalning realmente comprendía cómo usar la llamada cuadrícula energética y es posible especular sobre cómo Litz-Kalning utilizó esta visión no convencional de la materia y los imanes para lograr la antigravedad mi idea de cómo él cambió los imanes en sus bloques y logró la antigravedad es esta creo que Litz-Kalning levantó una piedra de coral con el elevador de cadena lo suficiente para enrollar alrededor del medio de la piedra el hilo telegráfico que salía de una pequeña caja en el trípode luego regresó al cobertizo de las herramientas giró el volante e hizo que siguiera girando con el motor alternativo el volante transmitió una frecuencia a la pequeña caja en el trípode los sintonizadores de la caja transformaron la frecuencia en un campo electromagnético alrededor del bloque de coral y de esa manera se cambiaron los polos magnéticos en el coral y su peso se neutralizó hasta ahora no hay un esquema basado en mi teoría sobre cómo él movió fácilmente sus piedras pero el día en que eso podrá ser demostrado está muy cerca la construcción del castillo de coral de Ed Litz-Kalning parece eludir cualquier explicación basada en la ciencia conocida y las herramientas convencionales pero ¿qué pasa si abrimos nuestra mente solo un poco y si realmente es posible eliminar o reducir en gran forma el efecto de la gravedad? ¿cómo se vería el mundo y cómo sería con una nueva ciencia y las herramientas de Litz-Kalning? ¿podría ayudar a explicar algunos misterios de nuestro pasado? si la antigravedad es la respuesta a la construcción del castillo de coral sería posible saber finalmente cómo fueron construidos Stonehenge la Esfinge las grandes pirámides y otros monumentos antiguos ya que la tecnología primitiva de sus épocas no puede explicarlo mi investigación muestra que la gran pirámide era una central eléctrica geomecánica que respondía a las vibraciones de la tierra convirtiendo la energía en electricidad los egipcios utilizaron los mismos principios de gravedad que Litz-Kalning comprendió y crearon una fuente ilimitada de energía pura podríamos estar hablando sobre un final para la actual crisis energética y el final de los precios de la gasolina en continuo aumento hay un pequeño grupo de científicos en el mundo que poseen este conocimiento y lo están empleando nos dijeron que había una crisis energética que estaban teniendo problemas para crear nuevas fuentes de energía eso no es verdad la totalidad del campo de gravedad es energía y nunca se terminará todos estos nuevos sistemas de energía serán todas cosas que uno tendrá en su casa una antena en el techo una pequeña caja llena de circuitos eléctricos colgada de la pared o en una alacena y tendrá energía gratis eso es todo lo que se necesita esto fue hecho en 1931 por Nikola Tesla le quitó el motor a un auto Pierce Arrow le colocó uno de sus motores eléctricos y puso en marcha el auto con los mismos métodos aproximadamente un metro ochenta de antenas salían de la parte trasera del auto tenía una pequeña caja debajo del tablero de instrumentos lleno de circuitos y algunas válvulas y llegó a andar a 145 kilómetros por hora con él yo pienso que todo esto podemos resumirlo diciendo que podríamos tener un futuro con un mundo con energía disponible ilimitada y sin polución y pensar que un hombre como Ed Litzkalnen un hombre pequeño que medía unos 52 sabía los secretos de la antigravedad ¿cómo lo hizo? si él pudo hacerlo que por otra parte no era muy culto ¿qué pasaría si esto se enseña en nuestras universidades? si el sueño de un mundo sin polución parece solo una extravagante fantasía tengan en cuenta esto un grupo que se hace llamar International Tesla Electric Company hoy en día le está ofreciendo a la gente electricidad gratis que puede ser generada en sus propios hogares a través de un nuevo tipo de generador que usa la energía de los imanes pero como Ed Litzkalnen un hombre con una escasa educación llegó a entender los secretos más complejos del universo ¿descubrió estos secretos a través del estudio del antiguo Egipto? ¿toda la materia está compuesta de magnetismo como afirmaba Litzkalnen? ¿y pueden los científicos hoy en día alterar la polaridad de los imanes para anular la atracción de la gravedad? ¿podría ser que finalmente la respuesta sea una invitación para explorar y estudiar las cosas nosotros mismos? un letrero de Ed que hay en el castillo advierte a los visitantes verán logros extraordinarios eso es cierto sin ninguna duda el 7 de noviembre de 1951 Ed Litzkalnen tomó un autobús al hospital Jackson Memorial y en el castillo dejó un cartel que decía regreso enseguida un mes después murió de cáncer en paz mientras dormía desafortunadamente Ed murió sin revelar sus secretos el misterio de su espectacular castillo de coral sigue sin tener una explicación ¡Muchas gracias! Música Gracias por ver el video.